Martín, ¿qué te parece en el final? Mira, una línea. Recién nos contesta el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estaba previsto que la semana pasada gente de acá de la universidad viajara a Córdoba al laboratorio central, bueno, para perfeccionar técnicas, en fin. Esto no se produjo la semana pasada porque la gente allá en Córdoba no pudo recibirlos. Van a viajar mañana, ¿sí? De la universidad nos contaba el rector que han comprado varios elementos, varias, ¿cómo se dice? Me salen sustancias, pero no. Para hacer los análisis se han comprado en el laboratorio de la universidad, pero recién se estaría empezando a poner en marcha la semana próxima. Bueno, hay que esperar. No es lo que dijo el ministro de Salud de la provincia el viernes aquí en diálogo con Telediario de que esta semana iba a estar operativo. Bueno.